Por el retraso y antes que nada, pues disculpar a la señora alcaldesa Maricarmen Castellano que hoy está indispuesta a llevar todo el día con un tema personal y no ha podido venir, pero bueno, yo creo que podemos dar constancia clara de lo que pretendemos desde el ayuntamiento para esta campaña de la romería de terror. Y bueno, vamos a pasar a informar brevemente de todo lo que tiene que ver con ese bonito día donde vamos a tener nuestra representación de Telde en este lugar. Primero, me gustaría, antes de explicar la alegoría y otras circunstancias que tienen que ver con la romería, pues darle paso a la señora Valvina López, presidenta del grupo que nos va a acompañar. En una reunión hace prácticamente ya ahora tres meses en el Cabildo Insular de Gran Canaria, tuvo lugar una reunión para la preparación de la romería de terror del 2014, donde además se presentó el cartel oficial. Y allí, pues, Geray Rodríguez, responsable de todo lo que tiene que ver con la parte cultural y musical de la romería del Pino, pues nos hacía llegar a todos los concejales de festejo y cultura de la isla de Gran Canaria la importancia que ya de por sí sabemos que tiene esa romería para todos los canarios, pero que si cabe, habría que tener una peculiar atención al nivel musical de los grupos que participaban en la romería acompañando a los municipios. Esto hizo que, pues, todos los compañeros de festejo y de cultura, pues, consideráramos la importancia no sólo de llevar un grupo que identifique, que nos sentamos representados y que además tenga una calidad musical y una historia detrás que represente, en este caso, que era lo que nos acontecía en la ciudad de Telde. Nos hemos puesto a caminar desde el equipo de festejos al que agradezco, pues, toda la atención que aún siendo pocos dedican a esta ciudad y hemos logrado, y aquí ya de entrada, pues, agradezco a Sendro, que es el grupo que hago mención, y a su presidenta, a Barbina López, en representación, y a los vicepresidentes también y componentes que tenemos aquí en la sala, pues, nada mejor que ellos para representarnos en ese tema que se hace delante de Nuestra Señora, de la Patrona de Todos los Canarios, de la Virgen del Pino. Voy a pasarle la palabra a ella y ya luego, pues, explicamos la alegoría. Hola. Vamos a ver, en primer lugar, agradecerte las cosas tan bonitas que nos has dicho. que somos un grupo que más o menos tenemos clase y que nos han elegido quizás por eso. Espero que los representemos bien. Nosotros somos un grupo de gente, de la mayoría de Telde, también hay gente de otros pueblos, de otros municipios, que nos gusta el folclore y queremos que el folclore siga adelante, que tenga calidad. Nos preocupamos por la ropa, por el vestuario, por las canciones que elegimos. El vestuario, nuestro vestuario de gala, como decimos, es del siglo XVIII. Era el traje típico de aquella época del siglo XVIII en Gran Canaria. Entonces, pues, lo hemos mantenido, aunque nos da mucho calor, sobre todo cuando vamos a Teror, pero ahí vamos con él. Y luego, aparte, tenemos un vestuario también para las romerías, como más pequeñitas y eso, pues, que nos vamos más fresquitos. Nosotros normalmente... ¿Querías hacerme alguna pregunta, no? ¿Alguna pregunta especial? No, no es especial. Lo que tienes preparado, si puedes. Nosotros, el grupo Centro, comenzamos coincidiendo con el Día de Canarias en el año 92. Toma su nombre de un enclave aborige situado en este municipio. Se fundó con el objeto de recopilar y divulgar la canción y el folclore canario. Y su vestimenta, ya lo dije, pertenece al siglo XVIII. En 2009, representamos al municipio de Telde, en la romería del Pino. Y este año, pues, vamos a ir otra vez, aunque otras veces hemos ido por nuestra cuenta, pero representando al municipio en el 2009. Nuestro grupo es un grupo más o menos humilde, no es de gran categoría, pero sí hemos ido a romerías, en La Palma, Llanos de Aridane, Tacoronte, en los Bailes de Magos en Tenerife, en La Laguna, Tegueste, La Horataba, Puerto de la Cruz, Realejos, Garachico, Adeje, y en la isla de Fuerteventura hemos ido a las fiestas de Tetir, a Tuineje. Ya aquí no tengo las últimas que hemos hecho. Y fuera del archipiélago también hemos ido a Madrid, Barcelona, Cataluña, Galicia, Asturias, Aragón. Y asimismo hemos representado también a Canarias en la isla de Madeira. Tenemos una misa canaria, que es la misa del campesino. Y bueno, ahí vamos poquito a poco, porque ya saben los grupos que se van y se vienen, la gente se cansa, pero ahora más o menos tenemos un momento bueno de componente. Estamos acompañados por un grupo de baile que casi siempre nos acompaña en algunos eventos y que lo vamos a llevar a la romería, el grupo Ansar. Por eso las canciones que en sí que vamos a hacer, van a tener, lo que vamos a hacer a lo largo del recorrido, van a tener mucho a tener en cuenta que para que el grupo las pueda ir bailando. Creo que tenemos espacio, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, también nos van a acompañar dos niños que con Geray y Rodríguez, que todos saben quién es, pues van a recitar unas décimas y procuraremos hacerlo lo mejor posible y representar al municipio como se merece. Sí, muchas gracias. Comentaba también las compañeras, los nombres de los niños, Valvina, si los tienes por ahí, porque para que la prensa... Ah, los nombres de los niños, sí, Fátima y Eduardo. Los compañeros, muchas gracias, Valvina. Después podrán hacer las preguntas. Continuamos también, por supuesto, yo estoy muy orgulloso de que Sendro tiene un nivel musical excelente y estoy seguro que en la Plaza del Pino van a dar cuidada cuenta de su nivel musical y de lo bien que tenemos culturalmente en nuestra ciudad, los grupos igual van a ser bien tratados. Ella me comentaba antes, voz en off, pues que en algún momento, pues los grupos no han sido todos los cuidadosos que debíamos haber sido con ellos en este caso, sí que ya yo he dado las indicaciones hace algunas semanas de que al grupo, pues no solo no le falte nada, sino que se sientan cómodos igual que los niños, que también en alguna ocasión, el año pasado tuvimos algunos problemas este año los pequeñados van a estar, pues si cabe, entre algodones para que tengamos una representación muy buena y además ellos se sientan bien los padres y demás, como se merece nuestra ciudad, como gran ciudad. Paso a explicar entonces la campaña que hemos empezado desde festejos que vamos a denominar Solidarios para el Palpino. Ahí tienen el cartel que si bien se basa en un formato base de lo que es el cartel de la Virgen de la Romería de este año, o sea, está hecho a base del cartel, no es un cartel nuevo, sino sencillamente una incorporación del eslogan que queremos para este año, Solidarios para el Pino. Bueno, como novedad, no solo la de Centro, que me parece fantástica y además la pongo la primera, sino también recuperamos la tradición que había en nuestra ciudad de los transportes gratuitos a los colectivos para poder asistir a la romería. Era una petición mayoritaria, general, que se hacía, siempre se espera al propio día para hacerla ver y muchos colectivos de esta ciudad, entre otros, no solo culturales, sino también, pues, recuerdo de igualdad, como puede ser Maicá, como puede ser Flora Tristán, decían que para cuándo el ayuntamiento volvía a llevar a los colectivos para Teror. Este año incorporamos también esa petición. Como novedad también aprovechamos y la convertimos en una campaña solidaria, donde además vamos a recoger productos no perecederos y se van a quedar en el municipio de Telde, o sea, la campaña se va a quedar en nuestra ciudad. Y habíamos pensado que como contraprestación a ese traslado de los colectivos a Teror, se les pida sencillamente dos kilos de comida por persona para así ayudar al que lo necesite y con eso, pues, ya tiene el viaje pago y acompañarnos y divertirse. También hemos pensado desde festejos, recogiendo las demandas de los ciudadanos, que no va a ser sencillamente hacer la romería y bajar para Telde. Ellos nos han pedido hacer una escala de guaguas, una escala de horarios, para que la gente pueda disfrutar de ese día anterior, de esa tarde noche, y vamos a hacer diferentes horarios para que la gente pueda disfrutar de la romería a su gusto, pasarlo bien y que no solo sea, digamos, que el protocolo de la romería y marcharnos para Telde, sino disfrutar bien de esa tarde noche en Teror. La solicitud para los transportes, como es lógico, se podrá hacer en la concejalía de festejos, que está en la calle Conde de la Vega de la Grande, 9, antes, esto es muy importante, antes del 2 de septiembre. Estamos en coordinación con servicios sociales y nos han pedido, pues, unas fechas, y toda la entrega y todas las solicitudes de asistir arriba en guaguas, siempre antes del 2 de septiembre. Varga, como referencia, me decían las compañeras de festejos a día de hoy, que en torno a 18 colectivos ya han dado su visto bueno para participar en la romería y asistir arriba, y han recogido, pues, muy bien que sea un tema solidario el que además les une a participar en la romería de Teror. Vamos con otro de los secretos más guardados, además de cendro, si cabe, es la alegoría y el diseño de la carreta. Está proyectada, esto lo leo, porque me lo ha puesto así el diseñador, está proyectada sobre las dimensiones que da la carreta, respetando su escala, su estructuración y distintos elementos que la componen, según las características lógicas que exige el Cabildo Insular de Gran Canaria para la participación, con un alto de 3 metros y medio y un ancho de 2 metros entre sus ejes. El diseño, y aquí va el secreto mayor guardado, se basará en una composición de flores y frutos en un conjunto cuyo elemento histórico principal va a ser el acueducto, el acueducto que tenemos en la barranquera, que para su realización como materia prima se utiliza la madera y el corcho, además de técnicas de pintura, para conseguir el máximo de realismo. En este elemento, además, va a ir arropado, cosa que a mí personalmente me tiene absolutamente privado, porque me parece una maravilla, va a ir arropado del agua por la cascada en su estructuración y además va a fluir el agua en el recorrido, dando más dinamismo si cabe a toda esa composición. En unión al diseño de la carreta, pues lógicamente la participación de todos los colectivos de Telde y además cuya imagen siempre quedará abierta a la solidaridad, al compromiso social con la campaña de Solidarios para el Pino y a las tradiciones, no solo abiertos a Telde, sino también a todos los de fuera. En definitiva, una ofrenda no solo de productos agrícolas, sino también del talante de la gente de Telde y del municipio en sí. Yo creo que con eso ya tenemos alegoría, ya tenemos campaña, ya tenemos grupos, ya tenemos niños, y si hay alguna pregunta, pues tanto Balbina como yo, pues estamos a su disposición. ¿Cuántos componentes son? Entre el cuerpo baile y Sandra, ¿cuántos componentes son? A ver, del grupo son 27, 24 ahora, porque como se van y se vienen, y del grupo de baile sobre 14, suelen acompañarnos. ¿Y ya saben qué temas van a interpretar? Los temas, sí, la isa parrandera, en la plaza una isa parrandera. Que yo cantaré una, si puedo. Sí, nosotros sí. Ah, ellos. Sí, tenemos preparado, porque hay gente que pedía, pues a veces que el sonido del grupo, todo en la parte delantera, pues no llegaba, igual alguna parranda nos acompaña, pero básica para que no haya ese problema entre gente. Cabe destacar que hemos ido bajando representación de ciudadanos en la barromería de Teror, y lo que pretendemos con este año, pues no solo llevando a centro, es volcar toda la calidad que podamos tener cultural, y asociativa, y así, pues hacer que la participación de Telde, que históricamente siempre se ha dicho que es masiva, pues que este año lo vean las cámaras de televisión constante, y que se demuestre en la tele, que efectivamente Telde lleva muchísima gente para Teror. Si me dejas decir una cosa sobre la gente que nos acompaña, el vestuario, yo soy una maniática del vestuario, la vestimenta de la gente que vaya, de los colectivos y demás, que procuren, ya hay mucha gente que está informada, pero pienso que deben ir vestidas como el traje canario, da igual los colores, que antes la gente se vestía, porque pasaba el burro por los pueblos con las telas vendiendo, y si no combinaban los colores, eso no es lo mismo. Lo peor es las mangas de hueco, los escotes, esos ahí prolongados, que las mujeres pintarse los labios, me están diciendo por ahí también, etcétera, etcétera. O sea que también yo pienso que es bueno que la gente, los colectivos sepan que vayan bien guapos, como deben ir, como se vestían nuestros antepasados, me está diciendo el reloj, etcétera, etcétera. Pues el equipo de festejos, tenemos un diseñador que normalmente suele ser Javier, que es el coordinador del área para el tema de diseño, pero nos gustaría que fuera desde la concejalía de festejos, ya está hablado con él, y así nos hemos ahorrado un buen dinero. Todo sale de la concejalía de festejos, salvo el fontanero. Había que hacer un trabajo especial para que el agua fluyera de la carreta en el recorrido, y sí que ha tenido que ser alguien externo, pero vamos, prácticamente en general, de la concejalía de festejos. Si no hay nada más, agradecerles, invitarles, y nos vemos en el pino. Gracias. 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 Gracias.